¿Qué pasa con el aeropuerto internacional de Calgary en Canadá? Uno de los vuelos arribó a Calgary el 29 de noviembre con número 2313 de WestJet desde Cancún a Calgary. El segundo fue el 28 de noviembre con número 2311 de WestJet desde Cancún a Calgary. Desde inicios del mes pasado, el gobierno de Canadá activó un programa piloto para realizar pruebas de COVID-19 a todos sus ciudadanos que regresaban al país a través del aeropuerto internacional de Calgary, poniéndolos en aislamiento durante 14 días tras su llegada.